Guillermo Osorno del Partido Camino Cristiano agrega que los candidatos de dicho partido, aparte de cumplir con el formulario que emitió el Consejo Supremo Electoral, tendrán que cumplir con el criterio de dicho partido para ser candidato a diputaciones y fórmula presidencial para las elecciones del mes de noviembre. Hay que recordar que los partidos y las alianzas tienen del 28 de julio al 2 de agosto para entregar su lista de candidatos ante dicho consejo. Tienen que ser por lo menos una persona mayor de edad, puede ser profesional o puede tener muchas carreras, puede ser un bachiller, puede ser una carrera técnica, puede ser un campesino que sepa leer y escribir. O sea, aquí no estamos excluyendo a nadie. Siempre y cuando tenga el deseo en su corazón de que cuando se llegue a la Asamblea Nacional vaya a cumplir con lo que demanda el poder legislativo y los valores y principios del partido. Por su parte, el ex embajador Juan Bautista Lara afirma que para ser candidatos tienen que cumplir con la ley al referirse a los precandidatos que están detenidos y que se les está aplicando la ley 1055, ley de defensa de los derechos del pueblo. Por el momento de conformidad con la legislación nicaragüense no hay ningún candidato ni del frente sandinista tampoco. Cualquier nombre que se mencione es simplemente un interés, una intención o digamos una propuesta, pero no tiene formalidad legal. La formalidad legal de los candidatos a las elecciones se va a conocer oficialmente según el calendario electoral hasta agosto del 2021. Y para ser candidato la ley establece requisitos. Es decir, si alguien ha cometido un delito, por ejemplo, de cualquier tipo, si está siendo procesado por un delito penado en la legislación nicaragüense, simplemente está inhibido si no cumple los requisitos de ley. De tal forma que los candidatos que se anuncien y se propongan en agosto del 2021 tienen que ser candidatos, que se ajusten a los requisitos que establece la constitución política para participar en elecciones. No, no nos preocupa eso porque si es el que no la deben, no la teme, no tenemos por qué preocuparnos. Más que todo, una vez que tengamos ya la selección de todititos, las listas que tenemos, la selección que tengamos de ellos, sí se los vamos a informar a ustedes. Noticias 12, Darlene Tellez